En esta ocasión les compartiré un par de tweets que realizaron Duki, Nikki Nicole, BigLigas y Paulo Londra. En realidad puede que no sean tan relevantes, pero de cualquier manera yo se los quiero compartir. Igual esto funciona para que mi contenido tenga variaciones y no me cierre a nada. Quiero que me dejen sus opiniones sobre cada tweet que les estaré compartiendo. Así que comenzamos con Duki. Lo que odio de Twitter es que yo soy súper cínico e irónico y jamás entienden nada. Si hablo como Rocho no terminé el secundario, pero soy súper naif. Busquen el significado de cínico, irónico y naif si no los conocen. Duki en este tweet nos dice básicamente de que él habla y escribe a su manera como él quiere, algo que es muy respetable. Dejenme saber qué opinan ustedes acerca de este tweet. Pronto mi disco. Y junto a ello la siguiente imagen. No sé ustedes, pero me parece un buen art. Y pues sobre el disco recordemos que se viene este 20 de septiembre y me parece que Duki lanzará otro tema antes de lanzar el disco. Así que les recomiendo esperar. También aprovecho para compartirles que Duki filtró un par de temas, uno de ellos producido por Sky. A continuación les dejo un pequeño adelanto de lo que se viene. Sí, ella es una modelo. Salió en varias revistas. Me dijeron que no cede, no importa cuánto le insista. Un grupo de deportistas, reina de la pista. Verificado en Instagram. Le gusta de los artistas. Me encantaría encontrarlo en algún club. Encontrarme entre la gente para hablar por calor. Que me tiente con su boca, que me enfrente esa actitud. Si no ves juntos se vamos entre, boludo. No escapamos entre los flashes. No vieron salir pa' la calle. Cache, caché, caché. Eeeh. Si hay un novio que se calle. Cache, caché. Cache, nace. Eeeh. Nos escapamos entre los flashes. 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 Olí su perfume. Hitsun lo leí. Dime un volumen y hilo rolé. Tu posto lo sube. Sabe como es. Vive en su nube. Vive en su nube. La vieron llegando a mi. De tono nube. Ahora los vídeos están en YouTube. Por vía Instagram de igual manera filtró más temas, les recomiendo que vayan a escucharlos ya que aún se encuentran disponibles en Instagram Nicky Nicole, consejos desde mente y alma, dejen de comparar artistas y disfruten más la música, todos son diferentes y cada uno tiene su estética y su fla, no hay parecidos ni mucho menos uno mejor que el otro, simplemente cada uno tiene lo suyo Este tweet lo publicó después de haber lanzado su music session, no estoy seguro pero creo que está respondiendo a la gente que la compara con Kazoo, ya que los medios y personas se la pasaron diciendo que Nicky era la reina del trap, algo que normalmente le sucedía a Kazoo, ya que ella sí es considerada la jefa y reina en Argentina dentro de la escena Puede ser que toda la generación del 2000 sufre de depresión y de estrés postraumático, confirmen, aquí Nicky nos está hablando sobre ella y si analizamos bien creo que nos está tirando la data de sus cumpleaños Así que para los que desean saber la edad de Nicky, con esto podemos deducir que tiene 19 o recién cumplirá 19 Aquí lo interesante también es que Duki le contestó con lo siguiente, claramente no, solamente son repajeros y le echan la culpa a las generaciones anteriores porque creen que pueden vivir de rapicréditos y canjes porista Nicky respondió, rapicréditos y Duki volvió a contestar con esto, ese es nuestro primer hit como dúo No sé ustedes pero me parece que Duki está súper emocionado por sacar el tema con Nicky, algo que ya está confirmado por él mismo, que nos dijo que sacarían algo A Nicky, a Nicky Nicole le amo a la nana, es una jefa, es una jefa mal, ya nos vamos a sacar un temita juntos Quiero saber quién más espera este tema entre Duki y Nicky que seguramente romperá con todo Hoy anuncio que hice una canción que me flechó, realmente iba a sacar otra pero la que les digo tiene tantos sentimientos derrochados en su letra que se las voy a compartir solo para ver si pueden sentir lo mismo Espero que el 23 de agosto todos los que me sigan musicalmente puedan escucharla Aquí Nicky nos está diciendo que la canción que sacará el 23 no es la que tenía pensada, sino más bien es una que grabó recientemente Con este tema Nicky busca transmitir un gran sentimiento y creo que lo logrará, pues recién vimos un pequeño adelanto donde el beat te pone la piel chinita Quiero que me digan quién de ustedes está preparado para escuchar este temón que se viene Me estoy muriendo, mi cura es hacer otra canción con vos, dale vení, ya te tengo preparados como 5 beats Esta respuesta de Nicky a un tweet de Visa se prendió, pues nos están diciendo que Visa ya está esperando trabajar nuevamente con Nicky Díganme, quién de ustedes desea ver otro tema de Nicky producido por Visa Rap Seguimos con Paulo, gracias a todos los que me ayudaron a conseguir Sofresh en Insta, son lo más posta Paulo aquí está agradeciendo a las personas que colaboraron para conseguir que Sofresh pudiera utilizarse en las historias de Instagram Si ustedes no entienden nada de esto, les cuento que anteriormente Instagram no tenía disponible el tema de me tiene mal Ni tampoco Sofresh, como no se podía elegir, Paulo hizo un llamado para que las personas pudieran hacer esto posible Y afortunadamente se consiguió Gracias a todos los que fueron a hacer el aguante mientras trabajaba, un video solo más en serio Me hicieron sentir un jugador posta, jaja, casi me caigo feaso cuando los fui a saludar, jaja, ríanse poquito Paulo recientemente se encontró trabajando en una publicidad para un yogur Y por lo que podemos ver tiene algo relacionado con el básquet A continuación les regalo un par de imágenes de esta grabación Terminamos con los tuits de Big League Y en verdad les recomiendo que se queden a verlos porque lanzó una data muy importante Dicen que Twitter es la cura del hate Pienso que esto podría ser un altísimo potencial de hacer marketing de publicidad Convertir los haters en consumidores y así crecer más los proyectos Resiliencia económica Aquí Cristo básicamente nos está diciendo que Twitter es una red social que si se usa de la manera correcta Es muy buen plan de publicidad ya que hay demasiados usuarios activos en esta red Algunos odian los números, solo critican que todo es algoritmo y que solo es dinero y pauta Y apenas les pega un tema y les da números son tipo Hashtag organic, lo logré sin pauta Gracias familia, fueron solo ustedes Menos hipocresía Los números significan personas apoyándote Aquí Cristo está opinando y enviando un mensaje a aquellos artistas o sellos que critican los números que vienen siendo las reproducciones en cualquier plataforma digital de música Muchas veces las personas cuando ven que un artista genera mucho alcance lo critican Pues se tiene la idea de que es imposible llegar a tantas personas y lo más probable es que no sean números reales Algo que pasó hace un par de meses con la gente de Hipauta Que le escribió a Cristo diciendo que no era posible que su artista Paulo tuviera una gran cantidad de números Si no era capaz de agotar las entradas para un concierto Algo que actualmente no queda duda Pues si investigan en los próximos shows que Paulo estará dando Los boletos quedaron agotados en un par de días Así que lo único que quiero es que ustedes me dejen su opinión sobre esto Me matan las ganas de ya anunciar la chica con la que voy a trabajar La amo mal del mega talento que tiene Pero nada hay que tener paciencia Todo en su momento Ah y para los curiosos no es Nicky ni tampoco Luisa W Este es el último tweet en esta ocasión Y de momento lo que podemos observar es que al parecer Nicky no aceptó la invitación para unirse al sello de Big Ligas Si alguien desconoce este tema puede buscar en mi canal los videos en los que hablo de Nicky En estos videos les mencioné sobre una posibilidad de que Nicky se uniera a este sello Pues Cristo y Yobi se interesaron en ella Pero con esto lo más probable es que no veamos a Nicky dentro de Big Ligas por el momento Ahora lo que también es relevante es que dentro de poco conoceremos a una chica que formará parte de Big Ligas Sinceramente no sé quién sea Pero si alguien sabe le agradecería que me lo deje aquí debajo en la caja de comentarios De igual manera quiero que me comenten quién creen que será la próxima artista de Big Ligas Hay quienes dicen que será Kenya Oz Sinceramente yo no tengo la menor idea Y bueno así terminamos este video Gracias por verlo y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Chau